Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta oportunidad les vamos a presentar una nueva empresa que nos acompaña. Se trata de Solar Sur, quien nos va a mostrar todos los productos que comercializa. Hola, yo soy Belén. Estamos en el nuevo local de Solar Sur, en Bron 490. Nos dedicamos a lo que es energía solar y productos sustentables para el hogar. Todo lo que es sistemas fotovoltaicos, iluminaria solar, domos geodésicos, termotanques solares, estufas ecológicas. Y lo último que más se está usando ahora es la climatización de piscinas, que tenemos, contamos con lo que es los rollos de manguera, con los paneles solares que tienen una vida útil de 20 años, te levantan una temperatura entre 30 y 32 grados sin hacerle mantenimiento y sin gastos extras. Y también lo que es la bomba de calor, un sistema innovador, inverter, 4 veces más eficiente que una caldera a gas y con muy bajo consumo, como el de un freezer. Cabe destacar que cualquiera de los tres sistemas se adaptan a cualquier piscina, a cualquier patio y a cualquier techo. La bomba de calor, que es un sistema inverter, es eléctrica, pero es 4 veces más eficiente que una caldera a gas y te levanta una temperatura de 32 a 40 grados. La ventaja que tiene la bomba de calor es que es un sistema reversible, o sea, además de calefaccionar, también puede enfriar el agua. Para los tres sistemas recién mencionados, contamos con técnicos profesionales que te hacen la colocación al mismo día. Aproximadamente en dos días ya tenés la pileta aclimatizada y lista para usar. También contamos con todo lo que es el sistema de iluminaria solar, para campos, cámaras solares, wifi y 4G. Ionizadores solares, es un sistema que purifica el agua sin productos, sin gastos extras, solamente con la luz del sol y ponerla a flotar ya está funcionando. También contamos con las estufas ecológicas, son estufas que funcionan a base de etílico 96 o biotanol. No necesitan instalación, no necesitan tiraje, tienen una combustión 100% limpia, su combustión es vapor de dióxido de carbono y climatizan una casa de hasta 40 metros cuadrados. Y el último sistema novedoso es un termo para mate solar que te calienta el agua en cualquier lugar del mundo donde estés con solo 20 o 30 minutos de sol. Les recuerdo, estamos en BRON 490, Solar Sur Soluciones Sustentables en Facebook o nuestra página web www.solarsur.com.ar Esto ha sido todo por hoy, nosotros los invitamos a seguir informándose en Telefe Noticias y nos volvemos a ver en un próximo encuentro. Bahía Sur, Soluciones en Limpieza y Mantenimiento, Consorcios, Entes Públicos, Profesionales, Aguado 66. Metalúrbica Montepietra, Cortinas de Enrollar, Automatización de Portones y Cortinas, Carpintería Metálica, Old Beach 1615. Hace que tu dinero te rinda al máximo. ¿Cómo? Pasá por PROMAR, O'Higgins 644. Casa Pro, construcción industrializada. www.casaprobahia.com.ar Visítanos en Alem 1940. Nexo, Climatización Ambiental, Calefacción Central, Confección de Cálculos Térmicos, Viamonte 332. Todo lo que necesitas para pintar, proteger y decorar lo que más querés. Amplio horario de atención. ADN, pinturerías.